Venezuela estuvo asediada durante años por la sombra narcisista de la potencia del norte, que aplicó descaradamente sanciones y limitaciones económicas, conllevando al empobrecimiento del país caribeño que sorteó, como el mejor de los boxeadores, los embates pugilísticos del profesional del agravio y la dominación mundial. Y ahora, el presidente Nicolás Maduro hace resurgir un país que satiriza a Washington y le dice, te equivocaste de adversario. Ahora la inflación en Caracas vuelve a mostrar una franca disminución, y todo esto sin necesitar la supuesta bondad de Washington, tan solo con la estrategia de la administración de Maduro. El resultado de esto es que por siete meses consecutivos, las variaciones inflacionarias han sido menores a los 10 puntos porcentuales. Esto, como era de esperarse, le da lucha a la moneda de la Casa Blanca, que teniendo en cuenta su actual posición en el mundo, podría contribuir poco o nada al bienestar económico de Venezuela. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Maduro vence a la inflación en la cara de Washington. El pueblo de Venezuela tuvo que soportar largos periodos de carencia gracias a la sed de poder y dominio de Washington, quien armó un show mediático para atacar a la nación caribeña y así empobrecer y disminuir a los ciudadanos del país petrolero. Sin embargo, su estrategia no dio los frutos que la Casa Blanca deseaba, y a pesar de haber pasado muchas penurias, la nación empieza a respirar nuevos aires de estabilidad mientras que el mazo del norte se quiebra, sufriendo ellos mismos los golpes de sus trampas sancionatorias y teniendo que mediar por la reactivación de sus filiales petroleras para poder enfrentar la crisis energética que enfrentan. La inflación en marzo para Caracas se situó en 1.4%, la menor de nueve años consecutivos, y disminuyó 1.5 puntos porcentuales con respecto a febrero. Además, el Banco Central de Venezuela publicó un informe acerca del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en el que se reseña que 12 de los 13 grupos de productos y servicios contemplados en el informe, mostraron durante marzo una variación intermensual inferior a febrero de 2022. Y esto nada tiene que ver con la liberación, disminución o eliminación de penalizaciones por parte de Washington, pues a pesar de haberse realizado una reunión en Miraflores con el claro propósito de reanudar el comercio energético entre los dos países, la Casa Blanca mantiene el brazo sobre el cuello de Venezuela. Lo que ocurre es que el gobierno de Maduro ya descubrió la forma de liberarse de esta opresión. Todo esto es consecuente con el informe del BCV que indicó en enero que el proceso hiperinflacionario en el país había llegado a su fin y que esto no se confunda con que la normalidad ha llegado a Venezuela, que sigue sufriendo por las sanciones del norte. No obstante, el recital orquestado desde Washington ha llegado a su fin. Los sectores en los que se ha percibido el mayor rango de disminución inflacionaria han sido esparcimiento y cultura, bienes y servicios diversos, alquiler de viviendas, comunicaciones y transporte, lo que se traduce en calidad de vida para los venezolanos. Y si revisamos los números de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el porcentaje del 2021 cerró en 686.4%, una cifra alarmante para cualquiera que las lea. Sin embargo, lo relevante es que es cuatro veces menor en comparación con 2020, que fue de 3.000%. Entonces, David está venciendo a Goliat, amancillado por sus propias acciones disruptivas que han calado tanto en su sistema de gobierno que ahora atenta contra el bienestar económico de su propio suelo, porque no hay nada en esta vida que se haga sin que se convierta en una causalidad absoluta. La reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras es una legislación que busca incentivar el uso de la moneda venezolana y revertir el uso excesivo de la moneda de la potencia del norte en el país. El impuesto es del 3% y, a todas luces, esto obliga a las empresas a tomar una decisión. Usar la moneda extranjera y pagar un impuesto o simplemente darle la espalda a la divisa e impulsar el uso del bolívar. Y ha tenido un impacto importante. Muchos comercios han dejado de aceptar dólares desde el 28 de marzo, fecha en la que entró en vigencia esta reforma. Sin embargo, es una medida que causa un poco de ansiedad en la población, pues incluso la banca pública ha gestionado hasta ahora cuentas en divisas que no requerían de grandes recaudos, muchas veces ninguno, para abrir dichas cuentas y hacer transacciones en moneda extranjera. El detalle de esta reforma radica en que hay muchos insumos que las medidas y grandes empresas deben importar y, por ende, pagar en divisas y aunque vendan los productos en bolívares. Desde luego, como cualquier negocio, deben sumar ese impuesto al pago del producto. Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, explicó que, a pesar de que el uso de la divisa del norte le dio un respiro a la economía venezolana durante los años de hiperinflación, esto debía ser revertido. Además, explicó que dicho impuesto será aplicado únicamente a las personas que hagan transacciones en moneda extranjera. De igual forma, Faría expresó lo siguiente. Una economía dolarizada está muy lejos de garantizar su desarrollo si pierde la facultad de la soberanía sobre instrumentos fundamentales de la política económica como la monetaria, la fiscal y la cambiaria, porque es manejada desde afuera y así el país no se puede desarrollar. Por ello, a pesar de lo descabellado que pueda resultar para algunos en la nación caribeña, esta reforma de ley es la forma idónea de alejar la influencia de Washington de la economía venezolana e impulsar la moneda nacional, golpeada desde el norte como consecuencia de las sanciones. Faría considera que este es el momento justo para implementar esta reforma, pues la inflación ha cedido en el país. Además, el dólar en el país era una moneda que no estaba sujeta a ningún tipo de impuestos, a diferencia del bolívar que sí tiene cobro de aranceles en las transacciones, además del impuesto al valor agregado que en la actualidad es del 16%. Faría explicó lo siguiente. En Venezuela hay dos monedas con mayor circulación, el bolívar y el dólar. Las operaciones con bolívares pagan impuesto y las que se hacen con dólares no lo pagan. Lo que se está estableciendo es que comiencen a contribuir. Esto representa un impulso para la economía venezolana. Y es que contribuir al fisco nacional es una forma de apoyar el desarrollo social, de servicios, infraestructura, entre otros aspectos que requieren del pago de impuestos, algo que en la potencia del norte tienen bien en claro y aplican sin menesteres y que es necesario implementar en Venezuela para acelerar la recuperación del país. Las remesas extranjeras están exentas, al igual que todas las compras y pagos que se hagan en la economía informal. También están exentos los mercados populares y pequeños establecimientos que son formales, pues la normativa busca pechar a los grandes recaudadores, expresó. Y la verdad es que hay un descontento por parte de las grandes empresas, pues están acostumbradas a evitar los impuestos y en esta oportunidad no les va a hacer posible evadir de forma tan tranquila lo que la norma expresa. De igual forma, Faría explicó que si un ciudadano desea comprar en un establecimiento comercial grande para no cancelar el impuesto, solo deberá cambiar en bolívares el monto que debe pagar. O para disipar la duda de las cuentas bancarias en divisas, la persona también puede abrir una de estas cuentas bancarias, depositar los dólares, cambiarlos por bolívares y hacer el pago en moneda nacional. De modo que tal, como explicó el economista venezolano, los ciudadanos no deben temer a esta norma. Todo lo contrario, lo que deben entender es que es una medida que busca fortalecer al bolívar frente al dólar, moneda de Washington, que sería, tal y como afirmó Faría, irresponsable mantener, como divisa principal, motivado a las sanciones impuestas desde el norte. Desde todo punto de vista, Venezuela, con su recuperación económica, orquestada desde el gobierno nacional, así como la implementación de este impuesto, está logrando cercenar la injerencia y la dominancia de la Casa Blanca en la nación, algo que no esperaban desde el norte y que demuestra que no poseen un poder absoluto sobre las naciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.